Pero seguí creyendo en él. Le seguí creyendo a él. Y lo material, mi hermano, se puede recoger porque no tenía un Mercedes-Benz, pero tenía una guaguita en su uchi que me llevaba y me traía donde quiera. Pero cuando la prueba te toca tu salud o la de uno de los tuyos, ahí es donde se separan los muertos de los hombres. Yo tengo tres nietos bellos y preciosos, pero el segundo nieto no estaba en la agenda. Así que ella se empezó a sentir mal. Fue el médico, diagnóstico, estás embarazada, pero tu niño viene con una condición que se llama espinatífera. Y le recomendamos seriamente mi amor. Para una familia que ya había aceptado al Señor, para una familia que no teníamos un sentado, no le creímos esa mentira al enemigo y creímos en el creador de la vida. Mi nieto lo operaron dentro del vientre de su mamá. Ya tiene seis años y está con un cojo. Así que el cristo que yo le sirvo, y que muchos de nosotros le servimos, todavía en el 2009 tenga el negocio de hacer regalos, solamente es creerle que, solamente es tener fuego, como dice la Biblia, del tamaño de un grano de mostaza, y si tú le dices, a esa montaña nueve que se tiene que mover en el hogar de la vida. Así que, yo quiero hacer este tema, composición de un hermano panameño, de Isabel. El señor Omar Alfano, me escribí este tema, él también estaba pasando por una tristeza, que para nosotros fue un himno. Es una canción que son tres historias donde la fe salva al protagonista de esta historia, siendo la primera en el movimiento que vive en Israel. Quiero que escuchen esta letra. Felices. Ya no se puede hacer nada, les digo el día de hoy. La enfermedad de su hijo no tiene que bebido, solamente su vida no le puede salvar, la medicina de hoy día no puede hacer mal. Nosotros juntos, pero todos conocemos al bien, en el desarrollo de hoy mismo que si se conoce desde el 1992. En el tema de Unacruz o nosotros, nosotros juntos en vales, puedes de buena vez o no existes por sí mismo, en el exhibit... con la experiencia y con lo ven broadband... Es una cuestión de fe, de toda cuestión de fe... es tener algunas tal lo que no se ve... Es una cuestión de fe, toda una cuestión de fe Es poder acargar en las manos de él Se rompe de Nazaret En una cuna blanca de aquel santo río Un recién nacido llamado Gregorio Que se apegará la vida dando boca a nada Que me quiero lucir a aquel en el agua La madre me ha hecho acción desde el mundo Que va a tener un índice de igual oídos Que no, 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 no se preocupen con la enfermedad Es una cuestión de fe, toda una cuestión de fe Es tener confianza en lo que no se ve Es una cuestión de fe, toda una cuestión de fe Es poder acargar en las manos de él De nombre de Nazaret Ah, valentemente eras tan feliz Que yo no me atrevía ni a pensarte Que no te pides que encontrase a ti Ah, valentemente eras tan feliz Que yo no me atrevía ni a pensarte Que evidentemente solvó un error Aunque se se vive en la mirada Pero a pesar de todo, no se me olvidó Lo que me gusta en las caricias Que me suena Y no se quede en las caricias Si no sabes que a te has Vamos a cantar para más de hoy Vamos a cantar para más de hoy Vamos a cantar para más de hoy Ah, valentemente eras tan feliz Que yo no me atrevía ni a pensarte Que yo no me atrevía ni a pensarte No me atrevía ni a pensarte Más alto, más alto, ¿no lo quieres? Evidente que eras tan feliz Que yo no me atrevía ni a pensarte Que yo no me atrevía ni a pensarte No me voy a dar, mi pana, mi pana, mi pana, no me voy a dar Aunque me deje el carrito y aunque yo me encuentre bien Yo te digo en Panamá, mi pana yo me quedaré No me voy a dar, no me voy a dar Mi pana, mi pana, mi pana, no me voy a dar Mírame, entrego la botellita, te japa, te japa, te japa, te japa, te japa Yo no repito, disculpa, mi chiquito, me salga, no me voy a dar No me voy a dar, mi pana, mi pana, mi pana, no me voy a dar Eso es así Estos tipos en esta esquina tienen un placer, sí Es tarde, ya me voy a dar me esperan hasta mañana porque cuando salí tengo el crono tardes en la ciudad. El jardín ya me voy, mi negrita me esperan hasta mañana porque cuando salí tengo el crono tardes en la ciudad. El jardín ya me voy, mi negrita me esperan hasta mañana porque cuando salí tengo el crono tardes en la ciudad. El jardín ya me voy, mi negrita me esperan hasta mañana porque cuando salí tengo el crono tardes en la ciudad. El jardín ya me esperan hasta mañana porque cuando salí tengo el crono tardes en la ciudad. El jardín ya me esperan hasta mañana porque cuando salí tengo el crono tardes en la ciudad. El jardín ya me voy, mi negrita me esperan hasta mañana porque cuando salí tengo el crono tardes en la ciudad. El jardín ya me esperan hasta mañana porque cuando salí tengo el crono tardes en la ciudad. En la vía panamá.com, tu conexión vial.